Hola, bienvenidos a un episodio más de Tarde de Amigas. ¿Cómo te encuentras, Iván? Me encuentro muy bien, Yacil, gracias por preguntar. ¿Y tú? También me encuentro muy bien, muchas gracias. Como lo pueden notar, ahora estamos en su camita. Y les vamos a mostrar que para pasar una tarde muy agradable entre amigas no es necesario salir y gastar mucho dinero. Podemos hacerlo en nuestra casa y también hacer diferentes actividades. Además, estaremos hablando del rol de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad y cómo ha pasado a ocupar los espacios más importantes de la cultura, la política y la sociedad en general. Bueno, pues, acompáñenos a todo lo que tenemos que mostrarles hoy día de hoy. Bueno, como pueden notar, ahorita tenemos en esta mesa varios ingredientes y vamos a hacer dos pequeños snacks, que la verdad van a ser súper sencillos, no se requieren más que dos o tres ingredientes para cada uno. En este lado vamos a necesitar únicamente crema de cacahuate, unos platanitos y una barra de chocolate. De preferencia, que no tenga ni nueces, ni almendras, ni nada de ese estilo, para que se pueda derretir bien y se mezcle. Y de este lado vamos a utilizar galletas de su preferencia y pues nueces, almendras, cualquier fruto seco que le quieran agregar, Nutella y va a ser otra barrita de chocolate. Pues en las primeras comunidades que se empezaron a formar, la mujer era la que recolectaba los alimentos, la que sembraba y el hombre era el que salía a la casa, ¿no? Porque, pues, obviamente tienen esta constitución física más fuerte, más robusta, que, pues, los hacía ideales para la tarea, pues, un poco arriesgada. O sea, biológica y fisiológicamente más aptos, por así decirlo. Exactamente, sí, pues, son más rápidos. Todo esto que, pues, sabemos que les brinda la oportunidad de hacer este tipo de actividades. Y, pues, la mujer, obviamente, fue confinada, pues, a las tareas domésticas, ¿no? Sabemos que ya después, cuando empezaron a desarrollarse un poco más las comunidades, pues, también empezaron a hacer artesanías, a lo mejor hasta el cuidado de los animales, ¿no? Cuando ya empezaron como a criarlos, ¿no? Pero, realmente, casi siempre eran tareas domésticas, el cuidado de los hijos y, pues, sí, o sea, te digo, la recolección, incluso la agricultura, ¿no? Bueno, y una de las mujeres que destacó en la época de la antigüedad, pues, fue Cleopatra. No sé si tú alguna vez has escuchado hablar de ella, pues, obviamente, fue la reina de Egipto, la faraona, por así decirlo. Cleopatra. Cleopatra. Y, pero, algo muy importante de este personaje es que, como que hay, se creó toda una mitología sobre ella, ¿me explico? Como que se creó como un ícono. Y, pues, ha tenido muchas representaciones en Hollywood, ha habido varias teorías sobre, realmente, quién era este personaje, ¿no? Es imposible pensar en Egipto y no pensar en Cleopatra. O sea, lo relacionas completamente. Y Karen siempre se le relaciona como un símbolo sexual, porque sabemos que estuvo relacionado con Marco Antonio y Julio César. Ya terminamos de hacer nuestros postrecitos. Lo que falta, nomás, sería refrigerarlos por media hora. Entonces, pues, vamos a pasarlos al restri, y después haremos otra cosita y luego, pues ya, pasaremos a probar. Ahora tenemos todo preparado para hacer una rutina para el skin care, que, pues, es muy importante. Primero, vamos a lavarnos la carita con el skin care. Retomando la historia de Cleopatra, muchos de los datos biográficos que conocemos de ella, pues, realmente no sucedieron, sino que son resultado de la propaganda que utilizó Roma. Y, bueno, aunque en las películas de Hollywood aparece como una mujer hermosa, guapísima, este, pues, muy seductora, ¿no? Así, hasta en su figura. Realmente no sabemos cómo... Con el delineado. No sabemos cómo ella era físicamente, porque se dice que ella cambiaba su figura o su apariencia de acuerdo al evento. Por ejemplo, en las monedas aparece con la mandíbula más grande para, como, enfatizar que ella tenía el poder, que tenía así como que la fuerza para gobernar. Y el biógrafo de Marco Antonio, él relata que realmente su belleza o su encanto radicaba en la inteligencia que ella tenía, porque incluso varios autores árabes manejan que ella era una erudita, ¿me explico? Entonces, no era solamente... O sea, lo que conquistó a estos generales no fue en sí su físico, sino su intelecto. Hollywood te intenta decir que... Como que lo que llama la atención de Cleopatra o de... Pues las mujeres en general son, pues, sus rasgos físicos y la verdad, pues, no es así. Ahora, ya con la carita un poquito más limpia, ya sin mascarilla, Ivonne se va a aplicar una capsulita de vitamina E con un aparatito. Y yo voy a utilizar otra maquinita para hidratarme el contorno de los ojos. Bueno, y durante la Edad Media todo esto se complicó aún más, porque realmente el hombre, pues, era el centro del conocimiento, de la verdad revelada por Dios. Y, pues, la mujer quedó relegada a ser o esposa o madre. Y una de las mujeres que aprovechó esta coyuntura, tanto política como económica, fue Catalina de Medici. No sé si alguna vez habías oído hablar de ella. No me suena. Al principio no tenía como que mucha importancia, ¿no? Porque, pues, con el que se casó, con el rey que se casó de Francia, ella... Él no estaba enamorado de ella, tenía un amante, y ella no podía quedar embarazada. Entonces, como que, pues, en ese momento, si no eras madre, no valías nada. O sea, recordemos lo que le pasó a las esposas de Enrico VIII, Que las asesinó porque no le daban descendencia, porque tu valor estaba en si eras madre o esposa. Y si no eras ninguna de esas dos, no valías como mujer. Sin embargo, pues, Catalina, pues, la amante fue la que la ayudó a concebir, porque tenía miedo que se volviera a casar. Pero al final tuvo una larga descendencia, y, pues, creo que cuatro de sus hijos llegaron a ser reyes. O sea, desafortunadamente, pues, se morían como que muy temprano. O sea, como que llegaban a tener esos problemas. Y su reina estuvo marcada por las guerras religiosas, ¿no? De los protestantes, contra los católicos. Sin embargo, pues, ella siempre se caracterizó como una diplomática, ¿no? Ella hasta se ganó como el apodo de reina serpiente, porque decían que envenenaba a sus enemigos políticos, que conspiraba. Y todo esto lo pueden ver en la serie del reinado. Obviamente, pues, una película o una serie siempre va a estar exagerada. Sí. Pero su papel era muy importante. O sea, ella se convirtió tanto en regente como en gobernadora y también en reina madre. Entonces, la influencia que tenía sobre las decisiones políticas era demasiado grande. Y esto lo logró, pues, ella sola, ¿sabes? O sea, que ella misma se fue abriendo camino en una monarquía destinada a los hombres. Bueno, ya están listos nuestros pequeños postrecitos que hicimos. Vamos a hacer también unas palomitas y vamos a comer con papitas también. Ya después de la Edad Media, obviamente, llegó la época moderna, que se le conoce como todo este periodo de tiempo en el que hubo la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Pero algo que me llama mucho la atención de este periodo es que mientras el hombre logró alcanzar ciertos derechos, ¿no? Se revolucionó el pensamiento hasta entonces y posicionó al hombre como el centro, pero como le dio dignidad, la mujer se dejó a un lado completamente. O sea, mientras los hombres alcanzaban el derecho a votar, alcanzaban igualdad, la mujer simplemente fue relegada otra vez a la casa, sí empieza a trabajar, pero con salarios más bajos. O sea, era completamente desigualitario esta posición que alcanzó la mujer en esta época. Tengo algunas recomendaciones que podemos ver y pues también invitamos a todos a ver. Pues empecemos con Anne Connay. Así, es una serie que se puso de moda hace, pues, ya hace rato, pero porque tocó la vida de muchas personas. ¿La cancelaron? Sí. Pero, pues, toda la historia y todas las niñas que participan y todo, pues, sí. Es una serie que, pues, todos nosotros deberíamos de ver en algún momento. También la película de Gambito de Dharma, la serie de Gambito de Dharma. Bueno, pues, también una joven que juega ajedrez y, pues, revoluciona muchas cosas. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Muy buena, muy buena. Es mexicana y también, o sea, es algo que hasta para los tiempos que estamos viviendo ahorita es necesario verla para saber todo lo que se está viviendo. También la de Madame Curie. Aparte de que el cast está súper bien hecho, como que narra muy bien la historia y todas las personas que influyeron para que, pues, esto se diera. Hay una película que se llama Mary Shelley que es la escritora de Frankenstein. Oh, sí. Entonces, pues, toda la historia tuvo que decir que la escribió un hombre para que pudiera ser publicada porque por el simple hecho de que una mujer la hubiera escrito ya era demeritada. La última recomendación que te tengo y que les tengo es la de Las Cosas por Limpiar. Es una serie, pues, relativamente nueva. Salió hace muy poquito. Y, pues, es de esta joven que es madre soltera, todo en su contra y que tiene que, pues, trabajar y casi matarse para, pues, darle la mejor vida posible a su hija. Bueno, y durante el siglo XX, pues, sabemos que hubo este periodo entre guerras, ¿no? Que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esto realmente benefició muchísimo a la importancia o el papel de la mujer. Porque, si bien la mujer, pues, te digo que en épocas pasadas como que trató de darse a conocer a través de la literatura, a la cultura, como dices tú, o sea, se tenía que limitar porque si no, pues, no era bien visto, ¿no? Que una mujer triunfara. Si no era tomada en cuenta. Exactamente. Sin embargo, pues, cuando sucedió lo de las guerras, pues, las ciudades se quedaron sin hombres para trabajar y, pues, si las mujeres no hubieran salido al quite, literalmente la economía se hubiera paralizado. Bueno, y durante el siglo XX realmente se produjeron muchos cambios para el papel de la mujer, ¿no? Porque por primera vez, pues, pudo realmente acceder a una educación universitaria. Pues, ahorita, como comentabas, pudo acceder también a ganar premios Nobel y se le permitió el sufragio, ¿no? Que realmente, o sea, ha sido uno de los logros más importantes del feminismo, pues, en los últimos años. Pedimos una pizza porque, pues, ya es hora de comida, ya sé hambre. Bueno, pues, ya llegamos al siglo XXI, ¿no? Y cabe destacar que aunque la mujer ya ocupa lugares importantes dentro de la política y la sociedad en general, como lo es ser canciller de un país, ser embajadora, ser CEO de una empresa, pues, desafortunadamente, todavía existe cierto limitante en el pensamiento, en la mentalidad que tienen ciertos hombres o incluso ciertas mujeres al sexo femenino. Y, bueno, esto se manifiesta de muchas formas, ¿no? Como lo es... A lo mejor, sí, la mujer ya trabaja. Sí, pero ¿a qué costo, no? Como... Como el meme. Sí, como el meme de nuevo. Sí, y realmente la mujer, pues, sí, o sea, se tiene que hacer malabares con el trabajo, con la casa, con los niños. O sea, si bien a lo mejor la mujer ya no está tan interesada en tener un hogar, o sea, hay mujeres que sí lo están y también quieren desarrollarse profesionalmente y ellas se la tienen que rifar muchas veces sola porque los hombres sigue habiendo este tabú, ¿no? de hacer... Lavar los trastes, lavar la ropa, hacer comida, todos estos son como... Pues pensamos que son... La mujer es lo que tiene que... La que tiene que hacer todo. Entonces, ¿cómo le va a hacer? trabajando lo mismo, las mismas horas que un hombre, cuidando a los niños, atendiendo todas las necesidades que tengan y la casa y la comida, o sea, se satura en muchas cosas que no nada más es permitirle a las mujeres hacer actividades que eran de los hombres, también es abrirnos a la mentalidad de que los hombres también son capaces de hacer cosas que se les ponía que eran nomás a las mujeres. O sea, son las dos cosas. Hemos llegado a la conclusión de este episodio. El presupuesto final fue de 420 pesos. Muchas de las cosas que utilizamos ya se tienen en casa, entonces no es necesario que gasten todo eso si quieren realizar estas actividades. Únicamente si de plano no tuvieran nada de lo que utilizamos, ese sería el presupuesto final. ¡Gracias!